Este es mi destino 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 ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto melancolía? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto melancolía? ¿Por qué pues? La gente que tiene plata ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto es la vida? ¿Por qué tanto es la vida? Y yo me vuelva diciendo ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento? Gracias por ver el video.